El sueño de llegar a la gala se presenta en este escenario Geraldine Muñoz, Walking on Sunshine El sueño de llegar a la gala se presenta en este escenario El sueño de llegar a la gala se presenta en este escenario El sueño de llegar a la gala se presenta en este escenario Geraldine Muñoz Geraldine Muñoz en el escenario del Gran Rojo Acompañada de quienes hacen parte de la compañía Danza Sea El sueño de llegar a la gala se presenta en este escenario de la gala se presenta en este escenario Sí, 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 eso me queda en el recuerdo Y ahora estamos a días de la gala final Y vamos a ver si pasamos por esta trabajosa e intensa etapa de nuestra aventura Con el comentario de Cristian Natalino Buenas tardes, Cristian Natalino Buenas tardes, Álvaro Quiero decir una frase que dijo Claudia Definitivamente aquí están los mejores Este aplauso quiero que se lo den Gracias a estos tres participantes que han dejado todo Me cuesta pensar, Geraldine, que hoy Me cuesta pensar que uno de ustedes hoy va a partir Es muy difícil Para la gente que no sabe montaron esto en un tiempo récord Y no lo parece Un montaje increíble, lleno de alegría, lleno de energía Tu interpretación, tu técnica, tu entrega Felicitaciones, de verdad, de corazón, gracias Muchas gracias Gracias a usted, Cristian Natalino Gracias por su comentario Geraldine, ya estamos a instantes ya de escuchar la deliberación del jurado La primera va a decir quién pasa a la fila de eliminación Pero antes vamos a escuchar su comentario Presidenta del jurado, Maite Montenegro Maite Montenegro Se potencia esto de que todo es para la gala Se potencia Escúchame, Geraldine Hay algo, yo te conozco de la primera temporada Y podía ser que te he observado Pero es que siempre has estado compitiendo Todas esas capillas, todos esos rescates Todas esas vueltas Todas las lesiones superadas Todos los desafíos que te hemos planteado Todos los versus La verdad que eres una de las pocas que ha recorrido todo Todo ese camino sin debilitarse nunca Así que eso también tiene el valor de decir Competir es bueno Aunque no llegaste al primer lugar Fue el segundo Pero sin duda has demostrado todo este tiempo Que mereces un lugar En el recuerdo de la gente En los corazones Y en tu carrera para siempre Muchísimas gracias Gerardín Muñoz A usted, Chastal Galloso, Julio Alléndez Vamos a escuchar la decisión del jurado Jaime Dabañino